Hola, ¿cómo están? A todos, yo soy Greta y les voy a contar un poquito sobre el Kano Yomatsuri, lo que fue el día de hoy, lo que está pasando y lo que ahora está pasando y lo que va a pasar el día de hoy. Hace ratito tuvimos la ronda del fast dating en el que las chicas, bueno más bien los chicos y las chicas tuvieron la oportunidad de conocerse entre todos y respetando claro las normas de sana distancia y todo lo hicimos de una manera en la que las chicas solamente se tuvieran que mover ellas y de esa manera todos los chicos tuvieron la oportunidad, todos nuestros invitados tuvieron la oportunidad de convivir con las canoyos. Ahora estamos en la ronda de las citas, entonces ya están en sus citas las chicas y los chicos. Pasamos a la increíble porque además tenemos unas dinámicas bien interesantes donde les damos unas moneditas y esas moneditas son válidas por actividades con las waifus, entonces tanto la waifu se puede sentar en ti, parar en ti, hacer bailes de tiktok o sea lo que quieran que hagan las waifus siempre y cuando sea obviamente con su consentimiento pues lo pueden hacer y obviamente también marcando las leyes de sana distancia, etc. Pues ahora están en sus citas, se lo están pasando muy bonito y a partir de las 4 y media vamos a abrir el karaoke para el que quiera pasar a cantar pues también lo hacen. ¡Gracias! ¡Gracias! A partir de las 4 y media vamos a abrir el karaoke para las personas que quieran participar en el karaoke, cualquier canción que quieran, nada más nos avisan para pedirla. ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!